Paradójicamente, no importa la definición de justicia. Lo que importa es lo que podemos probar. Memoria no le falta. ¿Tendría algún reparo moral en defender a alguien que usted supone autor de un delito? Según lo que dice la ley, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, deberíamos estar hablando de un supuesto. ¿Usted es mi abogado? Sí, ¿por qué? ¿Tenés algún problema con las rengas? Es una mujer. Yo acá no encontré una pericia que certifique que este tipo sea un violador. ¿Vos entendés de qué se te acusa? ¿Cómo te ves? Encerrado en una habitación de cemento con un inodoro, 15 años. ¿Funciona el inodoro? Cuatro testigos y ni uno que me sirva. Esta es la misma Mercedes Rivas que yo admiraba en la facultad. La foja y media para argumentar un pedido de 12 años de prisión para un ser humano realmente lo felicito. Lugar de estilo, doctora, por favor. ¿Qué dasco que sean pobres? Él igual va a ir preso por portación de abogada. Buscá dónde queda el pueblo de mierda ese, dale. Odio este trabajo. ¿No quieren que hable con usted? Yo soy la abogada de tu amigo. Él dice que es inocente y yo lo tengo que defender. Perdiste, Gloria, volvete. Se los está juzgando por los motivos equivocados. ¿Cómo te crees que se nombra un juez? ¿Cómo te crees que llegaste a juez? La familia judicial. Lo realmente difícil es defender un inocente y no poder probarlo. La familia judicial. Oh malvido. No manquine부터. La familiaорд.